muy buenas gente como estamos aquí se pide estamos aquí un día más con el stardew valley y vamos a continuar la partida comenzando por bueno primero hay que regar hay que espantar los pajar los pajarracos de aquí hay que hacer el espantapájaros chicos es una cosa de las que quiero hacer esto que es desaparecida de perdió mi hecha preferida si la encuentro de lo posible me cuesta mucho trabajo sin ello ofrezco 250 de oro para compensarla perfecta vez se ha encontrado espantapájaros a ver que nos pedía espantapájaros en el cargo 50 madera y 20 de fibra y la fibra 50 madera y cargón tenemos usted 300 y ya podemos hacer eso esto es importante chicos vamos a colocar aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 porque así llegaremos aquí a 1 2 3 4 5 6 7 y 8 casillas que me parece que el espantapájaros es unas 8 casillas 8 casillas para arriba 8 casillas para abajo así que aquí y ya pilla todo esto así que perfecto bueno lo siguiente vamos a dejar todo porque ahí trajimos de todo lo malo que no tengo carbón chicos no tengo carbón pero bueno esto me voy a llevar a entregarlo por el momento como bueno es que me debería de cambiar la espada no debería cambiar esta así que necesito 400 dinero bueno da igual a ver dejamos todo esto lo venderé ahora si puedo así que no tengo semillas tío en serio me tengo que empezar a ordenar todo esto todo esto lo voy a vender todo esto lo voy a vender y semilla no tenemos no nos hace falta carbón así que iremos a por el carbón ahora así que lo que vamos a coger ahora de la regadera regalo lo poco que tenemos y mirando a ver aquí no sé si plantea algo pero bueno ahí lo he visto un poquito diferente de suelo aquí no sé si hay algo así que también lo rego perfecto y esto no sé por qué no está arabo qué ha pasado ahí que no está arabo eso supongo que ahora que lo haré no a la chano se quita lo suponía lo suponía lo suponía lo suponía ahora dejo esto dejo esto esto lo voy a dejar y esto lo voy a meter aquí dentro para venderlo vale pues nos vamos a ir a la mina chicos un momento me prefiero dejar esto aquí yo por el momento voy a pasar de de eso voy sin comida sí pero bueno da igual deberéis con algo de comida aquí tengo comida no eso y nada es casi lo mismo ya dos ya cambian la cosa ya dos cambian la cosa un poquito no tengo idea de dónde estará eso pero bueno vamos a ir directamente a las minas yo creo que ahí donde mejor se saca dinero aunque pescando y eso también pero yo creo que lo mejor mira es que esto te da mucho tío qué pena que no hay una forma de correr un poco más el muñeco bueno es que estos son 40 eh de energía y 17 de vida eh un ojito eh es mucho es mucho eso bueno directamente para abajo no sé en qué cueva estamos en la 10 ¿no? que os diga porque ahí tuvimos una mala suerte increíble si es verdad es que ahí tuvimos una mala suerte increíble tío increíble joder que rápido he encontrado la en las carreras para abajo se están pero antes habrá que mirar un poquito a ver si encontramos ya el carbón tío porque necesitamos carbón aquí hay unos topos en algunos sitios hay unos topos que nos fastidian pero también nos pueden dar bombas a ver por el momento es que todo es que todo vale tío por lo que veo todo todo vale vale que se salga, se metió ahí pero como como pasa por ahí no lo entiendo vale no hay topos así que vamos para abajo ah si y aquí salen las moscas cojoneras estas que quitan cuatro de vida mira con la espada de madera ya me costaba imagínate con esta espada a ver si no sale con la espada mejor tío porque eso es muy molesto esa moscasa uff esto no me gusta nada las oscuras no no me puedo llevar las antorchas estas tío ninguna semilla de aceite o si carbón si de carbón que bien a ver bueno aquí tiene que haber una de topos te lo flipas la 13 chicos ya estamos por la 13 me gusta cargar a un topo dos toques o tres y te tienes que mover ah que pena hay veces que te dan el eso pues solo había uno que era con todo grande que es esto que solo este uno te da tiempo a atacar hasta tres veces luego ya te dejamos verá si no te te reyendo y ves una minibomba chicos eso para minar te va genial pero como que salen dos tío que es una broma o que esto es bueno que te quita mucha vida cuando te pegan bueno ahora buscar la maldita bajada aquí está casi me pierdo eso que eso he dicho cuando se juntan con otros es un poco mierda pero bueno hostio me he dado cuenta cuenta de esto tío vale al menos nos han dado los minerales o sea la bajada que diga hombre con esto ya podemos enchufar el carbón vamos a ver el horno con el carbón que nos andó así que bien lo que pasa es que no sé para cuántos lingotes nos dará 5 de carbón eso sí que no lo sé pero bueno la carne hemos tenido que cogerla que eso es el dinero también dinero comida según como lo quieran mirar supongo que la baba de de la slime también vale piso 14 si ya vamos a bajar al a un al 15 que diga y ahí tenemos el ascenso ya ascenso lo he dicho hay veces que te dan cosas eh así que por eso los mato todos bueno ahí ha correlado mamá y salvia no luego la salvia también se puede hacer se puede usar para hacer fertilizante también así que está bastante bien también así que está bastante bien las 4 y 10 de la noche yo sé que esta es grandísima aquí viva las escaleras hay veces que no las encuentro hay veces que fijaos todo lo que nos dan de escaleras de escaleras vale estos gusanos son los que se convierten en en las pajaritas esas hay que matarlos rápido hay que matarlos rápido aquí aunque bueno ya hemos subido bajo un piezo así que está bien hay que encontrar la bajada chicos donde están no tengo ni idea pero en algún sitio está hay veces que no encuentras a la primera tío y hay veces que no la encuentras eh nunca tío a ver no me está choteando ¿será posible esto tío? hombre por fin hostia cuantas labas tío mierda eso ya se convierte no mal labas no mal labas no mal labas no bien menos mal ve pillando todo esto que esto es dinerito así de gratis hombre ya ya llevamos bastante adelantados hemos sacado bastante cosas eh en esta mina ya tenemos 37 de vida ha bajado bastante vale que quitamos muy poco tío hay que pegar muchos golpes para matarlas tío muchos voy a bajar eh ya o sea voy a subir que diga vámonos vámonos hemos hecho un buen día eh fijaos todo lo que hemos sacado vamos a vender la espada la daga esa que me dieron al menos para conseguir algo de dinero y... y deberíamos de comprar eh... bueno casi la lío eh 50 y 50 también y así eso mañana ya... cuidaremos otra cosa mía a ver... cangrejos de roca pues se pone ahí mil bagas tío porque vamos a matar muchas eh no, eso era el 9 eh podremos aprovechar... es que la espada no sé dónde puede estar tío o sea la... la tala esa eso era el 9 podremos buscarla un poco nos montamos por aquí a ver si encontramos alguna cosilla también ni como... no gastamos energía por aquí tampoco es que así aprovechamos un poco es que no sé si cuando coges algo de suelo gastas energía creo que no creo que no pero... lo podríamos probar tenemos 12 así que mientras que no usamos esto no pasa nada pero mirando... esto que es? ah vale mirando basura yo creo que no se gastará lo que pasa que... supongo que está abajo a la izquierda lo que ha perdido esto que es? una mina de cobre ah está bien esto eh? aquí... 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 lo cojo... lo cojo... yo... yo creo que me voy a ir eh? son... son... son las 10... vámonos... no... vamos por este camino y ya está vamos por este caminito a ver si hay alguna cosa por aquí alguna coliflor o... alguna cosilla y ya está igualmente... no... hemos aprovechado mucho el día eh? está bien... hemos aprovechado mucho 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 el día... está bien... sí... combate nivel 2... no acepta... el exil de vida... eso... eso puede ser bueno... vale... hay que ir a la tienda eh? hay que ir a la tienda... para pillar... para pillar cositas... para... avanzar... ah... un espantapájaro... vale... perfecto... y la recolección... ¿el clean ese quién era? tío... el clean ese... ¿quién era el clean? tío... ah... ah no... no está quién era... bueno... me llevaré... me llevaré 20 menas... y si no encuentro... un momento... espérate... un momento que... a ver... vale... 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 habría que hacerse más hornos eh? lo que pasa es que... no sé por qué el otro día... me pedían tanto tío... vale... hay que hacerse otro... otra cosa de estas eh? vale... bueno... esto me voy a llevar eh? el alga esta... la dejaré... las semillas estas... las plantaremos aquí... ¿eh? porque se quita todo esto... no entiendo tío... o sea... se está quitando solo... el suelo agado... y ahora que lo vuelves a dar... se quita porque... esto es una flor tío... no lo sé... de... de verdad que no... que no lo entiendo... pero bueno... a ver qué cartel tenemos... a ver... nada... se pedir mañana... eh... seré más efectiva de huevo... a la plaza... deberías venir entre las nueve... y las dos... si quieres participar... pues... lo intentaremos... ¿no oye o qué? no entiendo por qué se... estando ya cultivando... no sé por qué se quita el... el campo tío... o sea... no... de verdad que no lo entiendo... de verdad que no lo entiendo... pero bueno... a ver... eso... eso ahora no... así que... vamos a coger las basuras... ahí... se me ha olvidado coger la... eso tío... se me ha olvidado coger... los cul... o sea... las 20... de menas tío... pues nada... no... no nos queda nada... no nos queda nada... en las basuras... festividad de huevo... compañero de Herley... de Halley... se me ha pasado que... compañero de Vicente... pero me da igual... a ver si va a estar... el hacha por aquí... a ver... yo... yo creo que... el hacha va a estar... abajo a la izquierda... creo... entonces... seguramente... vaya... a hoja... a ver... claro... es que... si estoy perdiendo... eso del lado... tío... no... no sé qué hacer... la verdad... ahora voy a pillar esto... brote de patata... y 20 de esto... bueno... diríamos unos cuantos de esto... llevamos 15... vale... le... le pondremos abono... eh... con la... con la otra cosa... le ponemos abono... así... iremos sacando dinero... mmm... yo... yo creo que será mejor... aquí no hay nada... no... no hay nada por ahí... mmm... vale... le ponemos abono... abono de este... eh... fertilizante... una gargadera... no le falta... vale... esto... lo podemos juntar todo... ya que... hemos puesto de patata... pagados ahí... lo vamos a usar bien... esto no sé... no... la verdad es que no sé qué hacer... vale... a ver... lo pongo por... eh... lo pongo por todo aquí... vale... y ahora vamos a plantar... aquí la cor... aquí la cor... aquí la cor... las patatitas... y vamos a coger... seis de abono más... así que... hay que coger las... eh... le he vendido todas las sabias en serio... bueno... a ver cuánto abono podemos hacer con las sabias... pues tres... a ver... esto para acá... eh... en serio que deja de la moto... yo soy tonto... que sí... a ver... en teoría... ya está todo plantadito... vamos a ver... nos vamos ya de aquí... eh... enlazada... esto... y me voy con... esa cosita... las 11-20... bueno... fibra vegetal... van saliendo los hierbajos y todo eso... van saliendo... bueno... mientras que nos den así... esto es dinero gratis... o comida gratis... ahí tenemos... 80 de energía gratis... eh... hemos gastado algo... vale... y este... este señor no come tío... no tengo que ganar comer... parece ser que no... a ver si podemos comprar... mañana... la nueva espada... vale... sería interesante... más o menos... yo creo que... creo que voy a hacer los capítulos... más o menos de... tres días... ¿no? de tres días de juego... tres... ¿no? tres días de juego... no... es que los bichos son súper aleatorios tío... la espada... eh... de madera... a ver si nos sale tío... es que me cago en la leche... la partida esa que... teníamos... al principio... probando el juego... bueno... probando el juego no... o sea... cuando dice la... la partida... ay... a ver... no puedo tío... hostia... lo he abierto... super mal... eh... nos salió un carrote que pegamos... veinte... seis o así... o sea... se ve que tuvimos una suerte increíble... y cogemos esa... esa partida... la... la perdemos tío... o sea... claro... al pasar el día... al no pasar el día... pues la perdimos... en lo que hay... tenemos ahí un arma... que te cagas... pero bueno... ven lo que hay... que como atacar con la espada... no... no gasto energía... pues... lo aprovechamos un poquito... aunque con los cuarzos... y todo esto... con eso... tenemos pasta... eh... con el cuarzo... con eso... tenemos dinerito... ahí... a ver... a ver si no me... trollea mucho... las bajadas... en esta ocasión... el carbón tío... el carbón es lo que... nos lleva... por el camino de la amargura... eh... a ver si me da este del daño... a ver si me da este del daño... bueno... no... nos tocará... buscarla a nosotros... mira... aquí está... bien... no tío... esta es la sodio tío... esta pantalla así... la sodio... no ves un carajo tío... bueno... que ya te sacamos cartones ya... lo odio más aún... si este me diera... esto se lo perdonaba... no puede ser tío... otro tío... y dispara para arriba tío... le estaba dando... hacia... la izquierda tío... no puede ser... quiero tener... espadas mejores para matar a estos... de menos toques... en serio... eh... hay que correr un poco que... es tarde... como... topacio... chaval... ahora se me da una minibomba... pero me cago en su vida tío... no sé... no sé... tranquilo... o sea... a ti te voy a coger... tranquilo... que a ti te voy a coger... que a ti te voy a coger... también... eso... esto creo que es una matista... sí... todo eso seguro que he dinerito... así... rico lino... rico lino... es que perdemos tanto tiempo... con los moscardones estos tío... en las 5 ya sabes... Dios se va a tomar por saco tío... pero... ¿dónde vas? ¿pero dónde vas? tan lejos... ven para acá hombre... no tengas miedo... bien... no salga de camineta ahí... si nos sale uno más... nos vamos... nada... aquí ni nada... voy a bajarte porque estas salas no me gustan nada... esas salas no me gustan nada... a ver... vamos... joder... que desastre... toma... catorce de año... ahí lo llevas... no ponen la espada porque son más pesas que una cabra tío... Dios... eso seguramente se conviertan tío... a ver... a ver... a ver si puedo ver que se conviertan... no... ¡tú no te comierdas! a veces salta más críticos tío... yuf... un dos... ese estaba cargado... eh... vale 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 vale... ahí tenemos escaleras chicos... ¿cómo vamos? ¿el comentario? lo hemos petado eh... bastante... otro de carbón... otro de carbón chicos... otro de carbón... eh... habrá que hacer otro horno eh... es lo que veo... porque se ve que es lento eh... no... no sé cuánto tiempo tardará... a lo mejor tarda un día... cada horno así que habrá que hacer mucho horno... hay que hacer... hay que coger piedras... también... así que... la piedra gigante que veamos... también la romperemos eh... porque si no... estoy viendo que hay que hacer mucho horno eh... a ver... algún... algún día me quedaré ahí... para ver cuántos hornos veo... ¿sabes que puede parar cuando puede estar? no lo sé... pero para abrirla y cerrarla... vale... eh... estamos en la 19 eh... tenemos que... ¡Dios! como os he comentado esto... la liamos... hay que... hay que ir rápido chicos... no lo sé... si... no hay que ir a guardar... no hay que ir a guardar... val... vale... 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 no van a fundir eh... la vida... nos van a poner la vida, nos matan chicos muchas moscas a la vez nos han venido vale voy a comerme esto a ver si puedo aguantar con eso aguanto a ver si logramos no te conviertas tú bajar, tenemos que bajar una sala más esto lo voy a romper vamos a aprovechar que tengo mucha energía para coger más piedra vale la grande la romperé todas necesitamos mucha piedra para hacer más horno vale las 11 chicos, ahora que bajemos, nos vamos hacen mil que no me encuentro un barril mira, hay barriles tío, por favor Dios, cuántos barriles hay ahí hay que llegar ahí, eh como sea vale hay que llegar ahí como sea en las 11 tengo sueño ya me está haciendo de noche las 12 necesitamos bajar aquí podemos ver muchas cosas buenas Dios lo que vamos a sacar tenemos que bajar tenemos que bajar urgentemente a ver si tengo suerte por una piedra de esta que sea la bajada carbón, bien si no, vamos a palmar como aquí no esté la bajada paramos no se arriesga mucho no llegamos ni de coño ya son la una moriremos y nos llevarán a ni perderemos estos objetos LOL una espada y espada de acero, chicos en la una no llegamos ni de coño no, me parece que si te matan no pierden nada pero bueno igualmente vamos a intentar llegar a la casa lo dudo mucho lo dudo mucho espada de acero lo que estamos buscando Dios mío Dios mío no vamos a llegar por un pelo no vamos a quedar en la puerta de la casa básicamente ¿qué haces, tío? en la puerta de la casa chicos me cago en la leche a ver cuánto nos a ver cuánto nos cobran tu mental está lleno hay que hacerse más hornos lingote espérate, espérate por acá ahora vamos a pillar esto ¿dónde está él? aquí vale vamos a hacer más hornos ¿eh? nos hacemos tres hornos voy a colocar uno aquí y otro y otro aquí ahí, haciendo lingotes que no paren que quiere esto ¿alguien te dejo anoche en la clínica? voy a hacer vale 6 de enero nos han quitado sol por suerte como tenemos poco dinero nos han quitado poco brote de arroz en primavera vale nos han de arroz zanahoria y a todo esto lo vamos a guardar aquí la piedra aquí esto en la saga lo van aquí no me cogen ¿dónde he colocado la madera? la he colocado aquí ¿o qué? no sé vale a ver píllate la sabia no tengo ¿para qué bendito la sabia tío? parezco mongolo dios 19 cuartos ahí tenemos pastita hoy sí que hay que regar y una azada también porque no estamos esto aquí esto aquí 4 a 8 chaval ahora tú no puedo sacar esta pada vale y piedra también la azada no la guarda ya no la azada aquí necesitamos 4 sitios 4 sitios vale y vamos a regar todo que ganas tengo tío de poder mejorar ya las cosas las espadas el pico y todo pero no entiendo por qué esta se ha quedado yo pues acaso le he hecho agua pero no lo entiendo tío bueno hoy como no tenemos energía como no tenemos energía vamos a ir al festival de los patos de los conejos van aquí ya empezar a ordenar luego más adelante vale como no tenemos a iniciar haremos eso vale básicamente vamos a ver y la poca energía que me sobre pues lo usamos para talar a un árbol o algo por el momento es que ya más cosas no podemos hacer podemos hacer la carne de monstruo que nos da 45 de energía para cuando vayamos a las minas pero es que más o menos sega mira flamento jardín un elemento decorativo para la granja semilla de fresa en primavera tarda 8 días pues no tenemos pasta chicos hostia es verdad vamos a aprovechar que está todo el mundo aquí chicos y vamos a entregar la a ver el evento que no me jodas tío aquí no puedes entregar nada vale vale nadie me dejó la palabra solo vengo a los gozos a este no te quedamos comiendo puedo comer bueno aquí podemos aprovechar para hablar con todo el mundo para interaccionar y conocer a todo el mundo a ver ahora si si hablamos con todos lo conocemos a todos en la visión te me encanta este festival me gusta de gusto me lo contento a todo que estoy conociendo a gente chaval pan me da algo rico al ponche es una época de mucho de abajo es genial tener el día libre para ponerse con los amigos siempre me encanta buscar huevos incluso incluso con la pierna jamás me pierdo en ningún festival ole chacho tus luego de incluso siempre en una dieta equilibrada ¿por qué están todos tan contentos? porque esa persona siempre está enfadada a veces cuando un huevo también que nadie lo encuentra hasta que llegue el verano entonces el aire caliente hace que empieza a mover la gente y no lo come por lo menos un huevo al día este festival no está mal pero lo que realmente quiero es que llegue a la danza floral debería dejar de comportarse como un doctor al menos hoy entonces también hacíamos una batalla de bolos podridos pero al alcalde le puso al final seguido buscar huevos es como ir en busca de un tesoro no puedo con mis alergias vale venga a ver a ver que tal ese festival del huevo eso es el evento estrella de la fiesta la búsqueda anual del huevo de los huevos calma jovencitos vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo bueno todos preparados que empiece la búsqueda es esto no no me lo quitéis huevos uno aquí tengo otro huevo dos aquí hay otro tres huevos aquí hay otro y otro abajo no me han dejado dime que ganado wow mira cuántos huevos si consiga que los jóvenes recogen la basura con tanto afán tenemos el pueblo más limpio que este lado es más de gemas bueno y ahora el canal de la búsqueda de huevos de este año es abigail abigail no me jodas no se ha ganado aquí está tu premio abigail oh hemos perdido y con eso termina el festival de huevos de este año gracias a todos por el año todos a vuestras casas hostia es de noche loco vamos a aprovechar para limpiar un poco esto vale así de paso pues mira limpiamos todo vamos a empezar por esta árbol aquí pero 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 solo me ha dado una semilla de arce no puede ser tío ah vale otro nueve diez de siete cuatro vale perfecto aquí tenía esto que es era para arriesgar vale perfecto mira pues sí que se han hecho los lingotes así que se han hecho los lingotes chicos a ver vamos a poner vamos a coger los lingotes así mañana se habrán hecho vale perfecto por los lingotes nos tienen que dar dinero fijo fijo y ya dominamos tu progreso se ha guardado bueno chicos pues sí se hacen bastante pronto los lingotes lo vamos a dejar por aquí porque los voy a hacer más o menos los capítulos de tres días vale o sea se puede durar mucho 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 pero es que si no no vamos a hacer que si no se van a ir todos los capítulos a casi una hora y pico vale es demasiado tiempo yo creo los lingotes yo creo que los podemos hacer cuando salgamos de casa y cuando regresemos y luego por la noche o otra o sea podemos hacer unos tres unos tres lingotes por cada horno al día yo creo porque una vez que salgamos de casa ya luego vamos a volver cargados vale y así aprovechamos un poquito más el día bueno hemos hecho festival hemos ido dos veces a minas hemos hecho bastante bueno yo creo que hemos cogido mucho dinero aparte con todo lo que hemos plantado que supongo que ya estará todo ya crecido pues aún no está crecido esto es increíble esto es increíble pero bueno no no creo que le falte mucho para que para que salga todo así que ya empezamos a coger dinero yo prefiero yo prefiero coger esta de aquí antes de empezar a mejorar la casa y a mejorar todo eso yo creo que sería mejor ¿no? porque ya si no no llegaremos no llegaremos así que nada espero que os esté gustando la serie a mí me la verdad es que me está gustando mucho este juego así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao 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 chao